bueno este año como cada navidad queríamos coger un árbol de navidad y bueno decidimos que fuera de verdad no de plástico y hemos ido con el tesla model 3 a coger este árbol que suele medir entre 2 10 y 2 40 cogimos un ejemplar que medía 2 metros 35 más o menos y al final lo cortamos un poquito a 222 porque la el piso mide 230 235 de altura y no queríamos que quedara hasta arriba del todo y esa es la pregunta que habrá el árbol en el coche sí o no así que vamos aquí tenemos el bolido aparcado vamos a arrancarlo vamos a poner árbol y a ver si nos cabe en este coche lo que tenemos el árbol 2 metros justos 2 10 a 2 40 miden pero este medio 2020 más o menos pero no bueno hoy es ir y abrir el maletero hoy es ir y abrir el maletero vamos a ver si nos cabe el árbol vamos a ver si nos está teniendo problemas para las pequeñeces mete primero esta parte y abre la puerta que piensas que no cabe no cuidado que entras tú también tienes que tirar más hacia el medio por el lado ahí queda ahí queda como quedó dentro al final el árbol medía 2 metros 30 vale lo veis pero lo hemos cortado a 220 22 más o menos y y y y y y y